El personal de la Defensoría de los Habitantes en Pérez Celedón se trasladó al Hospital Escalante Pradilla para conocer cuál es la afectación de los servicios. La intención era activar el protocolo con respecto a la atención que se dan en los servicios de salud a raíz de los movimientos de huelga. Estamos dando precisamente una vuelta por acá, conversando con las autoridades médicas, con los pacientes, para ver si han sufrido algún tipo de afectación y qué gestiones podríamos realizar precisamente para que no se les afecte su derecho fundamental a la salud y al acceso oportuno a la seguridad social. Roberto de Prado, coordinador de la institución, indicó que se hace una evaluación si hay afectación. ¿Dónde se valora cada caso? En casos donde exista alguna situación de emergencia, recordémonos que el derecho como huelga como tal no es un derecho absoluto, sino que se tiene que dar con ciertas condiciones o ciertos matices. En este caso, en un servicio de salud, obviamente que los servicios de emergencia cumplen una función importante en cuanto a la prestación del servicio en situaciones que requieren una atención inmediata. En este caso, si se recibe algún tipo de consulta, nos tendríamos que presentar directamente para valorar con el médico o con el criterio de este, cuáles son las atenciones o acciones que se van a desarrollar en el caso concreto y a partir de ahí darle seguimiento porque, obviamente, estaríamos hablando de afectación de un derecho tan importante a la salud que incluso podría incidir en la vida de la persona. ¿Qué detectaron? Hay afectación en servicios. Vemos incluso que la cantidad de personas que normalmente deberían estar en el centro médico recibiendo algún tipo de atención es mínima y nos llama la atención. Y preocupación, precisamente, lo que es el tema de las reposiciones de citas, más aún cuando sabemos el tiempo que tienen que esperar las personas para obtener una valoración por parte del especialista médico. El tiempo para esperar la atención, sobre todo en especialidades, es un tema que tratan constantemente en la Defensoría, por lo que ese es otro asunto que se analizará. Uno de los principales problemas que se ha detectado en el transcurso de las funciones que nosotros desempeñamos es precisamente lo que usted comenta, el tiempo que tienen que esperar las personas para recibir alguna atención. Recordémonos que incluso nos han llegado personas con citas para el 2020, 2021, y lo que nos preocupa principalmente es que a la persona que le haya correspondido una cita de atención en estos días, que ya tenía tiempo atrás esperándola, al momento de que se le haga la renovación o la nueva cita, podría ocasionársele precisamente una afectación aún mayor en cuanto al acceso oportuno a la seguridad social. El informe es coordinado a nivel central para tomar las acciones.